Estudios han indicado a lo largo de los años que tener mascotas en casa aporta un enorme beneficio a la vida de las familias y de los niños, pues a pesar de lo contrario que se cree, son una excelente opción para mantenerlos saludables emocionalmente, pues a los niños les otorga una enorme oportunidad de expresar su cariño y afecto, además de comenzar a entender el significado de la responsabilidad y el compromiso al momento de cuidarlos y atenderlos, por lo que es sumamente significativo que el pequeño entienda que la mascota es un ser vivo que no solamente requiere atención, sino también respeto. Por otro lado, la confianza de los niños y niñas aumenta, se vuelven más sensibles y tolerantes y sobre todo el cuidar de un animalito les hace comprender que tanto niños como jóvenes y adultos tenemos obligaciones en nuestra vida cotidiana, por lo que la disciplina es un factor esencial para cumplir con los deberes requeridos. Pero un perrito en casa también contribuye mucho con la familia en general, pues auxilia en la comunicación y favorece enormemente en la convivencia, creando y fortaleciendo los lazos de fraternidad y desarrollando más pasatiempos para hacer todos en casa. Además a los padres los mantiene relajados, ya que la presencia de un animalito los alivia de las presiones y puede servir también hasta como medicina preventiva, ya que nuestros amigos perrunos nos ayudan a prevenir problemas de infecciones y alergias y hasta disminuyen el riesgo de sufrir ataques cardíacos. Cabe mencionar que también son un gran soporte para mujeres embarazadas o personas de la tercera edad, pues está comprobado que pueden ayudarnos a realizar actividades específicas y hasta defendernos de situaciones en peligro. Y si evaluamos esta acción desde el área sentimental, nos encontramos con la excelente noticia de que los perros reducen la soledad, la depresión y hasta nos auxilian a superar más rápidamente una pérdida familiar. Y por último, como es bien sabido, la lealtad que nos aportan es sumamente increíble. Estas son solo algunas de las razones por las que se puede considerar tener una mascota en casa. Y si te animas pronto a hacerlo, recuerda también tomar en cuenta el espacio, tu disponibilidad de tiempo y hasta tu economía. Sabiendo esto y si tienes la gran oportunidad, adelante, puedes adoptar un peludo amigo que sin duda te acompañará en las buenas y en las malas en este gran camino de tu vida. Para Tardes de Café, Berenice Maldonado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!